bienvenido a mi canal yo soy chava blogs y este hoy les traigo este vídeo como yo voy a hacer este un caldo de res pero en barbacoa esta barbacoa me lo regalaron esto ya están empapelados están cocidas pero ya lo voy a hacer en caldo esta barbacoa obviamente que ya tiene todo el ingrediente hoja de laurel, tomillo, clavo, oregano, sal, chile, chile pasilla, chile color bueno todo eso de esos chile el vinagre la sal el ajo la cebolla ya tiene todo el ingrediente de la barbacoa que ya está hecha pero también le voy a echar un poco de zanahoria y dos papas y un cuarto de arroz es lo que le voy a echar es fácil ya todos lo tienen a más cuestión de hervir el agua aquí ya tengo hirviendo el agua voy a estar voy a esperar que hirva y vamos a echarle la carne ándale acá están la carne ven ya esto ya tiene todo el ingrediente aquí ya tengo picado la zanahoria y la papa ahora como ya está empezando a hervir ya este le voy a echar la zanahoria la zanahoria la zanahoria 5 minutos ya pasaron 5 minutos ahora este le voy a agregar lo que es la carne la carne y la papa aquí tengo aquí tengo la carne todo lo voy a agregar por 10 minutos que hirva que se coza un poco poquito porque ya están cocidas no sé qué tiene hoja de laurel y hoja de aguacate no le quite porque también para que le den sabor la papa para que se cueza igual le haremos por 10 minutos que se cueza la papa ya pasaron los 10 minutos ahora le voy a agregar arroz le voy a agregar un poquito de sal el arroz que ya está en punto de cocción apagamos dale ya regresamos bueno aquí tenemos ya el caldo aquí ya tenemos el caldo vieron tiene todo su ingrediente este la hoja de laurel y el aguacate que está aquí ya se deshizo pero es el agua del aguacate y estos son opcionales yo le voy a echar limón y también las aquí hay la salsa habanera no sé si pica si no pica que bueno verdad el chile que no pica bueno ya le he hecho un poquito no lo voy a echar mucho porque a lo mejor si pica este ya tiene su papa su zanahoria con la carne de res el arroz y su totopo podemos acompañar lo que me faltó es el aguacate que desafortunadamente no lo pude este comprar provechito a ver el toque del chile y limón es muy rico la papa igual está muy rica la barbacoa que les regalan o que ustedes mismos recuerden cuando van a una invitación porque aquí es la costumbre de llevar lo que se nos da en una fiesta pues no se desperdicia claro que no se desperdicia se come se hace como tú quieras de taco de caldo de res de flauta bueno en fin sin fin de comida que se puede hacer así que provechito nos vemos el siguiente vídeo ahí yo o e y y eso es lo que quiere y Comiendo aquí. Bye.